Cambio de arriba a abajo lo que nunca pensé Y llegué a ser príncipe de todo Bel Air En Filadelfia yo nací, crecí Con goma de máscara y basquetera feliz Siempre tranquilo, sin prisa ni nada Nada de escuela instalado en la fiaca Luego los maleantes aún ignoro por qué Buscaron problemas y me las enfrenté Mi mami asustada, muy seria me dijo Te mudas ahora mismo con tus tíos de Bel Air Llamé a un taxi y al mirarlo noté Que decía fresco, yo no sé por qué No le di importancia y lo abordé Y me dije a mí mismo, casi estás en Bel Air Al fin llegué a una mansión de lo más elegante Y le dije al taxista, apunté desodorante Mirando mi reino finalmente pensé Ha llegado el príncipe de todo Bel Air Hoy presentamos un cuento espeluznante Hoy presentamos un cuento espeluznante